Bueno, ese día fue una felicidad, no se puede expresar la felicidad de ese día, lo que pasa es que ahorita sí, al mes y medio nos apareció una anotación en la escritura y ahorita en marzo nos volvieron a hacer otro trámite ahí que es algo por inconsistencia, una inmovilización por inconsistencia, eso ha hecho que aquí no se haya avanzado muy poco la verdad. Esa es la situación que manifestaron los vecinos de Arizona, acá en el cantón de Pérez Celedón, mucho malestar, muchísima preocupación y dudas tienen ellos al respecto, le ampliamos los detalles en esta nota. Así es, esa ilusión que recibieron se desvaneció, cuando creyeron que ya se tenía una solución. El proyecto Arizona lo comenzó la municipalidad de Pérez Celedón hace unos 20 años y en mayo de 2018 se firmaron las primeras escrituras, sin embargo, año y dos meses después, esa felicidad ya no existe y viven en la incertidumbre, los vecinos se sienten engañados. Creo que de ese tiempo a esa parte no me deberían de tener como engañada, esperando esa escritura, de ahí estoy esperando. ¿Tenía muchos sueños usted? Claro, imagínese a Vanessa que ya tiene casi los 20 años, desde ese tiempo. ¿Su hija? Vanessa sí, y ya tengo dos nieticas de hecha. ¿Y nada que tiene la escritura? Nada que tengo la escritura, entonces quiero saber qué es lo que está pasando. Esa pregunta se la hacen los vecinos con frecuencia sobre este proyecto, y es que la carencia de agua potable y el servicio de electricidad para cada vecino es algo que no se concreta y que afirman que no se puede tramitar sin la escritura. Realmente hace un año y resto que firmamos las escrituras, las mías se quedan en el registro, pegadas, y aquí hay problema del agua, hay personas, bueno yo que soy diabética, hay niños, hay problema de todo. Están muy preocupados porque aquella ilusión que tuvieron se ha estado desvanecida. Sí, realmente sí, fue toda una ilusión y no han progresado en nada. Estamos sí seriamente preocupados, hay algunos vecinos que se quejan por el agua, una agua estancada en un tanque que de ahí guarda quizás cosas y todo eso, a veces no hay agua y los que no tienen pues el agua entonces están preocupados porque tienen algunas mangueras que a veces funcionan y a veces no funcionan y estamos un poco mal porque todos aquí estamos mal, nosotros por las escrituras y ellos porque no se les soluciona el agua y el proyecto pues no avanza y no sabemos nada. De las 10 escrituras que se entregaron, según los vecinos, 5 personas pudieron hacer el trámite para el agua, el resto no. Se nos entregó la escritura, 5 personas pudimos poner el agua, porque lo hicimos muy rápido, porque al mes ya teníamos la anotación ahí, entonces ya eso iba a dificultar que fuera posible tener el agua. Y de las, el resto de escrituras, hay varias de las que ni siquiera de esas 10 que se firmaron se pudieron entregar. Problemas en el registro, no sabemos exactamente qué, y es lo que ha ido atrasando eso. A esto hay que sumarle también las otras personas que ni comenzaron el proceso. ¿Cuánto tiempo se llevará las anotaciones que tienen las escrituras para que los bonos no salgan, para que el agua no funcione tampoco? Hacemos un llamado a la MUNI para que dé la cara y nos explique sinceramente qué están haciendo, qué piensan hacer o qué resoluciones tienen hasta los momentos. Ya ha hecho el estudio y todos los papeles y todo está listo, lo que pasa es que ya en el registro no se le acepta proceder con el resto de escrituras. Aparentemente eso es lo que se nos ha dicho, lo que pasa es que hemos tenido, hace dos meses solicitamos una reunión con la vicealcaldesa y el abogado para que nos den una explicación o cuánto hay que esperar o qué es lo que está pasando, y esas son las horas que no se nos ha informado, no se nos ha dicho qué fecha ni para cuándo. También, ¿cuál es la posición de la municipalidad en torno a todas estas inquietudes? ¿Qué va a pasar? Bueno, afirman que ya se está trabajando propiamente en un proyecto de ley para realizar la donación respectiva. A sabiendas o al menos eso creíamos nosotros que todo iba a salir bien, se inscribieron nueve escrituras, nueve y con la última fue que hubo un problema, que se detectó que la escritura principal, o sea, el día que se firmó la escritura se puso que era, si mal no recuerdo, era una venta, y después hicieron una adicional porque el registro pidió corregir algún defecto que salió y le pusieron que era una donación. Entonces, esa discordancia entre venta y donación hizo que la registradora que tenía el documento no solo lo estudiara, sino que se cuestionara una serie de cosas y se reuniera con el director del registro. Así lo explicó la vicealcaldesa Magda Méndez, quien indicó que esa situación generó que se hiciera una investigación desde la adquisición de la propiedad hace más de dos décadas. Ahora la solución para resolver de una vez por todas este problema de las escrituras es un proyecto de ley que se ha aprobado por la Asamblea Legislativa. En este momento en la municipalidad están trabajando en el proyecto. En primer lugar entrará un grupo de unas 50 personas y posteriormente se hará una segunda etapa con terrenos que tienen que hacer una investigación mayor. Pues van a estar haciendo el proyecto, porque tienen muchos, muchos, muchos detalles. Eso sí, eso sí se va a llevar un poquito de tiempo, porque son, si mal no recuerdo, 30 y algo los lotes que están ya listos para otorgar la escritura, además de los 10. Porque los 10 que se otorgaron, el registro nos dijo, esos 10 van a entrar en el proyecto porque ellos le hicieron una anotación al margen de la propiedad. Y esa anotación las tienen, por eso ellos dicen que no tienen escritura. Hay una segunda etapa porque algunos de esos terrenos, con el paso del tiempo, porque eso es un asunto muy viejo y con las lluvias y con todas estas cosas que han habido, tormentas y huracanes, fue lavado. Entonces hay una pendiente, hay una peña. Con esa gente hay que llamarlas a ver si están anuentes o no y si aplican también. Actualmente se está elaborando un proyecto de ley que deberá ser aprobado por el Consejo Municipal y deberá contener todas las personas que en su momento se les adjudicó el inmueble. Parte de lo que necesariamente debe contener el proyecto de ley es todos los estudios de topografía, socioeconómicos, etcétera, etcétera, que puedan llevar a cabo y que se pueda ejecutar a través de la ley de la República para posteriormente hacer la escritura. Todos tienen planos catastrados. El único detalle son los inmuebles que indicó Doña Magda que tienen alguna afectación, pero ya fue por la naturaleza, algún evento que actualmente no se pueden disponer de ellos. Entonces vamos a tener que ver qué se va a hacer con esas personas. En la Vicealcaldía de Pérez Celedón nos informaron que durante los próximos días se esperaría tener una reunión entre los representantes municipales y también los vecinos con el objetivo de brindarles información con respecto a este proyecto de ley que se estaría presentando en Asamblea Legislativa.